Pero qué linda sorpresa, qué alegría verte, Guada, un placer. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, Alfredo. Muy bien, una alegría de estar en contacto nuevamente. Bueno, le vamos a contar a los amigos que justo cuando comenzábamos esta nota, yo te estaba preguntando, fuera de imagen, te estaba preguntando cómo te la estás rebuscando con este tema de tener que ser esencial, o sea que vas caminando por rutas donde pueden transitar cada vez menos gente, ¿no? Qué temazo para ustedes, ¿no? Así es, la verdad que hay mucha desproligidad en todo, poca coordinación, ya que con el permiso nacional que sacamos todos los productores agropecuarios, ganaderos en mi caso, podríamos circular por todo el país y lamentablemente no hay una organización para que uno pueda ir de una provincia a otra, como es en mi caso, que hago ganadería en el norte de Corrientes y acá se hace agricultura en Entre Ríos, en los campos familiares. Entonces tengo que estar movilizándome permanentemente y realmente es una complicación porque te agregan permisos extras para entrar a las provincias. Me comentaba el otro día un productor que él andaba circulando con tres permisos. Es una cosa, la verdad que es patético, ¿no? No podés creer que nos manejemos tan mal. Pero en fin, vamos a hablar de cosas lindas, porque en un país que tenemos noticias feas a cada rato, de golpe y porrazo ustedes le van poniendo onda, como dicen los jóvenes, ¿no? Le van poniendo fuerza y van demostrando que es posible hacer otro país distinto. Sé que estás en el movimiento de mujeres agropecuarias, cosa que me llena de alegría, porque eso le da ese perfume especial a un movimiento en general de productores, de hombres, ¿no? Y de golpe y porrazo aparecen ustedes con tanta fuerza y con ese perfume de mujer, como solemos decir nosotros, ¿no? Así que realmente muy lindo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Contanos. Bueno, yo integro la red de mujeres rurales desde que arrancó. La verdad que es fantástico, porque, bueno, como decimos, somos campos, somos un puente. Y, bueno, surgió en el marco del W20. Está compuesto por mujeres de todo el país que se dedican a distintas actividades vinculadas al campo. Nos une la pasión por el campo, el amor. Hay mucha diversidad y eso lo enriquece muchísimo, porque, bueno, hay un intercambio en la comunicación, se trabaja en la educación, el desarrollo, la tecnología. Bueno, es muy abarcativo en el cuidado del medio ambiente. La verdad que es maravilloso. Estoy muy contenta de integrarlo. Y admiro muchísimo a tantas mujeres que lo integran. Guadá, ¿sabes una cosa que estoy notando? Gracias a Dios, cada vez más participación de hombres y mujeres del campo en esto de darle una mano al otro, ¿no? Al que está más desprotegido, al que está más descuidado. Y algunos amigos, pajaritos que me contaron, ¿sabes una cosa? Guadá está muy metida con esto de dar una mano a los demás. Y nos acercaron algunas fotos y demás que mientras vamos charlando nosotros, se van compartiendo en esta nota, que están hablando ahí bien a las claras de lo que están haciendo. Hablanos de eso, por favor. Bueno, yo integro la ONG como una voluntaria más. La ONG Argentina Ayuda, que tiene más de una década trabajando con las comunidades del norte, más precisamente en el Chaco y en Formosa. Fue fundada por Mónica Gili, que es su presidenta, y la verdad que el alma de esta ONG, y mi hermana menor, María Soledad Vivanco, que, bueno, han hecho un trabajo incansable y yo me sumé ya hace varios años. Es una organización muy grande, bueno, todos voluntarios, y se trabaja no haciendo asistencialismo, porque de eso ya tenemos mucho y sabemos los resultados. Nosotros trabajamos durante varios años en dos, tres comunidades para cambiarle la vida a esas personas, a esas familias, y lograr que ellos se puedan sustentar y autoabastecer solos. Todo a través del trabajo en educación, se hacen perforaciones para que tengan agua potable, porque toman agua de los charcos. Perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, pero vos sabés que sí, yo estoy muy en contacto también con gente de allá, de Miraflores, cerquita del Impenetrable, que están trabajando mucho, y me dieron esa noticia que, a pesar de mis añitos, que son unos cuantos, me sorprendió normalmente, no hay agua, no hay agua. Y vos te imaginás que hay muchos ríos y que qué sé yo cuantas cosas, de golpe te enterás que no hay agua, no es falta agua potable, directamente no tienen agua. Es impresionante. No tienen agua. No tienen agua, se la llevan, por ejemplo, a las comunidades Wichi en Formosa, donde estamos ahora construyendo una escuela. ¡Qué lindo, por Dios! Sí, es una gran alegría. Llevó mucho trabajo, pero bueno, derribamos la escuela Rancho, una de las tantas que mostró el periodista Jorge Lanata, la derribamos. Sí, por supuesto. Estamos levantando una escuela digna para los chicos. Sí, sí. En esa comunidad, por ejemplo, a los 35.000, más o menos Wichi, que hay entre algunos, todos hay Wichi en Formosa, más precisamente, también entre Matacos y lo que es Ramón Lista, que hay una población de 35.000 aborígenes, ahí tenés dos cuestiones. O les venden el agua en bidones o le llevan en camiones aguas que toman de las lagunas, aguas que claramente no son potables. La realidad de esa pobreza que uno ve en las comunidades Huong, Utova, Wichi, Pilagá y demás, que uno ve tanto en Chaco como en Formosa, es una pobreza totalmente cruenta. ¿Por qué? Porque y una pobreza realmente extrema. Ellos tienen los futuros robados. Ellos vienen a este mundo y saben que tienen los futuros robados. Ahí las comunidades no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, no tienen viviendas, muchos están en zonas improductivas porque la riqueza está abajo, que es el petróleo y obviamente ellos no la ven como en el caso de Formosa, de Ingenieros Juárez en Formosa, en la comunidad Kilómetro 30, o el Paraje La Esquina, que son distintas comunidades de aborígenes de Huichi. Bueno, entonces, y fueron también muy cercados porque ahí las tierras fiscales se fueron privatizando y se hacen explotaciones de perforaciones de petróleo, todo eso se va y ellos que vivían de la caza y de la pesca ancestralmente, han tenido que ir achicándose a áreas mucho más pequeñas y eso impacta directamente en la subsistencia de esos 35.000 solamente en ese departamento Ramón Lista, departamento lo que es Matacos, ahí en en el norte de Formosa contra Paraguay, donde estamos construyendo la escuela. Guada, ¿sabes una cosa? Ustedes le están tirando una bomba al asistencialismo que lo va a terminar destruyendo si tenemos fe, si tenemos esperanza y esa bomba se llama educación, se llama ¿ustedes le pudieron construir el peor monumento que se le puede hacer al asistencialismo? Que es una escuela, ustedes le están dando a la gente todas las posibilidades de que se eduque y eso es extraordinario, por supuesto que el camino es larguísimo, por supuesto van a encontrar un montón de piedras, pero me gustaría que nos contaras cómo se mantienen, porque es muy bonito esto de hacer una ONG si son tres personas y no tienen un peso, hay que rebuscárselas y me imagino que no deben ser tres personas, que deben ser más de tres, ¿no? No, somos a veces un grupo chiquito el que va y realiza las misiones, pero hay una estructura enorme detrás que a la cabeza está Mónica Healy, la fundadora y la presidenta de esta ONG de una empatía realmente que he visto pocas veces y hay una red de voluntarios de empresas que cuando uno va a pedir ayuda, colaboración, por ejemplo, a bomberos voluntarios de acá de nuestro pueblo, no sé, no sé, por decirte Gualeguay, de Buenos Aires, Gendarmería, te estoy nombrando instituciones que son los primeros que la gente te dice sí, sí, y van y son choferes solidarios los bomberos, Gendarmería nos acompaña, pone camiones, después se van sumando empresas, de hecho, Mercedes Vende Argentina ha puesto camiones en los últimos años para las misiones a través de la concesionaria de automotores AEDO en Buenos Aires y han viajado gente de la empresa con nosotros a misionar y a trabajar codo a codo sumado a donaciones que ellos también van recolectando la verdad que cuando cuando la finalidad es ayudar y saben que solamente a esos lugares llegan las ONG porque el Estado no existe el Estado no existe en estos lugares el Estado solamente aparece para las elecciones como te lo dicen siempre los aborígenes aparecen para las elecciones nos cargan en camiones de ganado nos dan el documento nos llevan a votar y nos devuelven a la comunidad nos quitan el DNI porque la mayoría no tienen documento no los tienen consigo o directamente la gran mayoría no tiene documento por eso trabajamos también con el RENAPER porque hacemos todo el tiempo DNI para que puedan acceder y existan como personas como argentinos me parece fantástico vamos a seguir con este tema con estas charlas yo te prometo que nos vamos a acercar todo lo que podamos nuestra intención es visibilizar toda esta tarea cuando uno habla de populismo cuando uno habla de asistencialismo precisamente en lo que hace mucho hincapié es que se impide que ustedes se muestren se impide que ustedes sean visibles para el resto de la Argentina la Argentina de la tristeza la Argentina del coronavirus la Argentina que no se recupera y toda esta otra Argentina la conocen muy pocos así que vamos a intentar darles todas las manos posibles una manera para nosotros humildemente es esta mostrarlos y contarles al resto sobre todo a nosotros nos toca la producción agropecuaria y sobre todo los productores agropecuarios que sepan que hay mucha gente que se está moviendo y que ustedes están necesitando los productores agropecuarios para que digan presente así que bueno te prometo no sé si te va a gustar pero los vamos a molestar bastante en nombre de la ONG Argentina Ayuda como una voluntaria más que es lo que soy te agradezco te agradezco enormemente porque la verdad que yo hasta que no pude vivirlo y ver esa realidad realmente la capacidad de asombro nunca se termina es tremendo es tremenda los rostros oler el hambre pero oler el hambre porque realmente no tienen forma ni de no tienen ni siquiera tierras productivas en la zona para poder plantar por eso cuando se puede hacer algo y la tierra sirve hacemos la perforación hacemos la huerta los centros comunitarios construimos escuelas se trata el tema de la discapacidad ya a ver la tasa de suicidio adolescente es altísima la expectativa de vida alrededor de los 50 años realmente es tan cruento todo lo que se ve allá y a ver ellos como te dicen siempre nosotros la luchamos y te lo dicen todas estas comunidades hasta que tenemos salud el día que la perdemos tengamos 9 10 años 40 o 50 ya sabemos que ahí se nos terminó la vida la sobrevive la vida digamos porque ellos sobreviven porque no tienen forma de llegar a un centro de salud no tienen medios no tienen formas los que luchan por ellos son sus caciques de las comunidades que tampoco son oídos tampoco son escuchados son argentinos quieren vivir dignamente y se mueren por la ausencia del Estado ahí reina la población la población sí sí lo conocemos el tema quedate tranquila bueno nosotros estamos en la vereda enfrente así que ya lo sabes y por eso te hemos convocado y porque queremos que cuentes esto y porque te decimos que no vamos a terminar acá las vamos a acompañar todo lo que podamos así que mil gracias por estar ojalá mucha gente las vea ojalá mucha gente te escuche te vea un placer te mando un beso grande un beso grande querido alfredo y bueno muchísimas gracias gracias ¡Gracias!